ahora si te voy a aprovechar con tu cortovesismo te ama, los pibes te aman por eso está bueno ir a Córdoba me hicieron caras de risa con el tema de los memes te iba a preguntar ¿qué pensás de los memes? ¿los viste los memes? sé que me lo mostró a mi nieto en Córdoba yo te digo como es 70-30 70 Coca-Cola, 30 Farnes algunos lo hacen al rev sobre todo porque se tomaron 3 o 4 con 70% de coca Córdoba es parte indivisible de la Argentina pero bienvenido a la República de Córdoba ¡vamos Juan querido!